Hola, buenas tardes. Soy la doctora Rosa Muñoz, alergóloga de la sección de alergología del Hospital Clinic y os presento a mi compañero, el doctor Joan Bartra, también de la sección de alergología del mismo hospital. Y estamos hoy aquí para resolver las dudas que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales y de la web de Portal Clinic sobre el tema de las alergias. Pues nada, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Nada, un placer estar aquí junto a la doctora Muñoz Rosa, compañera alergóloga, ¿no? Estamos aquí en la sección de alergología del Hospital Clinic, pues intentando atender lo mejor posible a los pacientes que entre motivos de consulta de alergia, pues la alergia al polen es una de ellas, ¿no? Y en esta época que estamos, en primavera, parece que es tiempo de hablar de alergia, aunque Rosa, creo que la alergia va más allá del polen, ¿no? La alergia efectivamente va más allá del polen y de hecho en algunas áreas geográficas el polen casi que es el menor de los problemas, ¿no? Y los pacientes alérgicos pueden estar mal durante todo el año, ¿no? Entonces, aunque del alergólogo parece que solo se acuerde uno en la primavera, pues que sepáis que estamos trabajando intensamente durante todo el año, porque hay mucha gente que sufre las alergias durante todo el año. Y dicho esto, ¿no? Nuestra pequeña reivindicación como alergólogos, pues podemos pasar, si quieres ya, a responder las preguntas que nos han hecho. Muy bien, perfecto. Pues bueno, primero de todo, agradeceros, ¿no? Y a los mensajes que nos habéis lanzado desde Instagram, algunos ya conocidos, algunos pacientes nuestros. Os agradecemos, ¿no? Estas muestras de apoyo, incluso cariño. Y desde aquí intentaremos, pues explicaros, ¿no? En estos próximos 20-25 minutos, aspectos que consideramos relevantes y que muchos de estos aspectos ya nos lo habéis lanzado vosotras, vosotros. Y por ejemplo, ¿no? Una pregunta lanzada por Elena que comenta, soy alérgica a la proteína LTP. Rosa, ¿qué es la proteína LTP? La proteína LTP, es decir, son las siglas en inglés de proteína de transferencia de lípidos y es una proteína que está en muchos alimentos que nosotros denominamos de origen vegetal. Es decir, es una proteína que está en frutas, en verduras, en legumbres, en cereales. Y entonces las personas que son alérgicas a esta proteína significa que hacen reacciones alérgicas, habitualmente reacciones en la piel, con muchos alimentos de distinto tipo. Y de hecho estas reacciones pueden ser reacciones más o menos leves, pero hay muchos pacientes que hacen reacciones muy graves, como podrían ser las anafilaxias, que es el problema que nos comenta Elena. Exactamente, ¿no? Elena lo que nos comenta dice, soy alérgica a la proteína LTP y sufro de anafilaxia. Pero en este mensaje, en esta pregunta, a Elena lo que ahora le preocupa, no es la LTP que seguro, ¿no?, que también es motivo de preocupación, pero en esta época pandémica que estamos, lo que le preocupa es, he sufrido la anafilaxia por la LTP y me tocará, cuando me llamen, ponerme la vacuna para la COVID-19, ¿no? Y la preocupación es, ¿me la pueden administrar? ¿Es aconsejable? ¿Es desaconsejable? Rosa, ¿qué le comentaríamos a Elena en esta dirección? Bueno, pues a Elena le podemos decir que puede estar muy tranquila, que la vacuna del COVID, cualquiera de las que existen actualmente, no están contraindicadas, no están desaconsejadas en las personas con alergia, ni con anafilaxia, ni con alergia a la LTP, ni con ningún tipo de alergia. Obviamente, la única contraindicación es si uno tiene una alergia a un componente, lógicamente, de la vacuna. Pero cuando hablamos de alergias generales, alimentarias, alergias respiratorias, ninguna vacuna está contraindicada en estos pacientes. Eso sí, la única cosa que estos pacientes, una vez reciben la vacuna, por precaución, se les recomienda que estén 30 minutos, 45 minutos en observación después de la vacuna, en lugar de los 15 minutos habituales que suelen esperar el resto de las personas que no tienen problemas de alergia. Además, continuando en la línea de las preguntas de Elena, nos comenta que dice que algunas vacunas para la COVID-19 han dado reacciones alérgicas graves. ¿Es así? Y si es así, ¿debemos que poner una alerta o una alarma especial o lo debemos relativizar, Rosa? Efectivamente, al principio de la vacunación en el Reino Unido hubo como una serie de casos de reacciones graves, de anafilaxias con la vacuna y entonces surgió la alerta, un poquito de pánico a nivel internacional, que es lo que pasa cuando pasa cualquier cosa alrededor del COVID-19. Y entonces, en aquel momento, se establecieron unas medidas muy restrictivas, se recomendó incluso que las personas alérgicas no se vacunasen, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y que se han vacunado millones de personas, lo que estamos viendo es que el riesgo de hacer una anafilaxia, una reacción alérgica con una vacuna del COVID, ese riesgo es similar al que tenemos cuando nos ponemos la vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna. Por tanto, no hay que tener ningún tipo de precaución específica, ni con ninguna vacuna en particular, ninguna marca en particular, ni en general con la vacunación para el COVID. Bueno, yo creo que con estas preguntas, Elena, espero que con las respuestas de la doctora Muñoz, te haya aclarado y tengas los conceptos claros y que te animes a vacunarte para la COVID-19. Creo que es un mensaje importante en la situación pandémica que estamos. El riesgo de presentar una reacción anafiláctica es tan tan bajo que no justifica el hecho de no ponerse una vacuna para evitar una enfermedad tan grave. Entonces, ahora es mi turno para preguntarle al doctor Bartra una pregunta que nos hace Miquel, también en relación con las vacunas para el COVID-19. Entonces, él lo que nos pregunta es que si esas personas con alergias importantes deben hacer alguna cosa antes de ponerse la vacuna o tienen que tomar alguna medida previa a administrar la vacuna. La respuesta concisa, clara y breve es un no, pero siempre hay excepciones. Es decir, y ya lo ha hablado también antes la doctora Muñoz, es decir, un no siempre y cuando no haya una clara sospecha de que un componente que lleve la vacuna a la COVID, que se ha puesto de moda ahora, sabéis, el famoso polietilenglicol, que es una alergia excepcional, muy rara, anecdótica, podríamos decir, pero que realmente hay algunos pocos casos. Son muy pocos los pacientes que están diagnosticados de esta alergia al famoso polietilenglicol. Bien, pues aquellos pacientes que es cierto que hay una sospecha razonable o que estén diagnosticados de alergia a este polietilenglicol, ahí sí que la recomendación más que personal sería ponte en contacto con el alergólogo, alergóloga, para poner en su justa medida este diagnóstico. Pero insistimos, yo creo que es otro de los mensajes que lo ha hablado antes Rosa, de que sí que es verdad que ha habido casos de anafilaxia con la vacuna de la COVID, pero afortunadamente son casos que sabemos que la palabra anecdótica no nos gusta, porque cuando pasa el que lo pasa en la palabra anécdota pues casi hiere, pero hay que decir que es muy poco frecuente, que con el tiempo incluso se ha ido diluyendo, y creo que también lo has comentado, que casi está a la misma altura de reacciones que puede pasar en el contexto de otras vacunas, lo que sí que es cierto es que ninguna otra vacuna del mundo mundial se está vigilando con esta lupa con la que se está haciendo estas. Pero bueno, yendo a la pregunta de Miquel, sería generalizando un no, ir a vacunarse y los sitios donde hay la vacunación pues tienen los conocimientos de cómo hay que actuar en caso de que se tenga alguna reacción. Muy bien. Muy bien, y nada, pasamos, continuamos con las preguntas que nos hacen llegar, en este caso ya pasamos a Lourdes, y Lourdes nos comenta, si tengo una asma alérgica, ¿soy persona de riesgo? Al ser una enfermedad respiratoria, COVID, aparato respiratorio, ¿no? Podríamos entender, Rosa, que quizás estas personas son especialmente de riesgo. Al final, ¿esto es así? Pues al principio no lo teníamos muy claro, precisamente porque eso, porque era una enfermedad respiratoria, pero después ya de este año que llevamos, ¿no?, la experiencia con los pacientes nos ha servido para saber que efectivamente aquellos pacientes con asma, aquellos que están bien controlados, es decir, que realizan su tratamiento, sus inhaladores como deben hacerlos, no tienen mayor riesgo de complicaciones, ¿no?, por una infección del COVID. Es decir, no se contagian más, y si se contagian no tienen mayor complicación. Otra cosa es un paciente asmático que no realiza su medicación como debe realizarla, no realiza su tratamiento de forma habitual, por tanto, no está controlado, de modo que una infección por el COVID, pero cualquier infección por cualquier virus, va a hacer que tenga mayor riesgo de complicaciones. Por tanto, el mensaje claro aquí es que los asmáticos estén tranquilos, pero sobre todo que los asmáticos se tomen el tratamiento que deben tomarse cada día, porque es el control de su enfermedad lo que les va a proteger, ¿no?, frente a las posibles complicaciones en caso de una infección por el COVID. De hecho, en esta línea que comenta, estamos viendo, ¿no?, que dentro de la problemática, ¿no?, de lo que nos están dando estos quebraderos de cabeza, ¿no?, la COVID-19, pero incluso en esta situación podemos sacar algunas cosas quizás positivas. Y una es que nuestros pacientes asmáticos, quizás justamente por este miedo, ¿no?, de contagiarse y que la enfermedad se manifieste de una forma más agresiva, creo que ha conseguido, ¿no?, lo que llamamos adhesión al tratamiento, ¿no? Yo creo que ahora nuestros pacientes asmáticos están más concienciados de seguir bien el tratamiento justo para intentar, ¿no?, evitar que progrese. Porque incluso hay datos, es una hipótesis que se está empezando a estudiar, ¿no?, con estudios metodológicamente correctos, que incluso, ¿no?, Rosa, dicen que incluso los pacientes asmáticos, al tener un tratamiento, muchos de ellos que son corticoides inhalados, y justamente el corticoide es uno de estos tratamientos que sirve para tratar la enfermedad, hasta incluso podríamos atrevernos a decir que podría ser quizás un factor protector. Aunque esto se tiene que decir con la boca pequeña, pero incluso vamos en esta dirección, ¿no? Exactamente, es decir, al final el mensaje, ¿no?, es el que resumíamos. Es importante tomar el tratamiento, ¿no?, para que ese asma esté controlado, pues para, si nos protege, mejor, pero al menos, ¿no?, no vamos a tener un mayor riesgo de hacer complicaciones. Y otra cosa positiva, ¿no?, si se puede sacar algo positivo de la situación de la pandemia, ¿no?, quizás es el tema de las mascarillas y la alergia. Doctor Bartra, ¿qué tenemos ahí? Pues así es, ¿no?, lo que estamos viendo, ¿no?, en nuestra práctica clínica diaria, ¿no, Rosa?, es que desde el último año, es decir, desde que debutó la pandemia, ya estamos en la segunda temporada polínica. Deciros que, claro, esto cambia mucho, dependiendo de qué área geográfica, nosotros estamos trabajando en Barcelona, y justamente hoy acabamos de consultar, antes de hacer esta sesión en Instagram, hemos consultado el nivel de polen en muchos puntos geográficos de Cataluña, y es un año con niveles altos, los más altos en los últimos 25 años. Y, en cambio, sí que es verdad que nuestros pacientes nos están explicando que al llevar la mascarilla es un año que no es especialmente crudo en la gran mayoría de ellos, esto puede cambiar de paciente a paciente. Pero lo que está claro es que la mascarilla es un efecto barrera que impide que inhalemos polen. Pensad, ¿no?, que un día como hoy, ¿no?, soleado con un poco de viento, puede haber más de 2.000 granos por metro cúbico, 2.000 micropelotitas por metro cúbico de aire que inhalamos, y los pacientes que son alérgicos sufren de las consecuencias. En cambio, esta mascarilla, pues realmente lo que hace es que inhalemos muchas menos partículas. Y la alergia es una regla de tres. A mayor carga de aquello que nos da alergia, más síntomas. Por lo tanto, ¿no?, esto hace que realmente, como decía Rosa, si podemos sacar alguna cosa positiva, es que estas mascarillas ayudan. Porque además, ¿no?, creo que hasta ahora se veía la mascarilla, ¿no?, alguien que veíamos con mascarilla en la calle, era alguien que era un poco, no sé si entendéis la expresión, como un apestado, ¿no?, daba miedo porque era fuente de contagio, ¿no, Rosa? Y en cambio esto quizás lo veamos. Yo creo que probablemente esta situación va a permitir normalizar el uso de mascarilla en los pacientes alérgicos, que realmente muchas veces es una medida muy efectiva, más allá de los tratamientos que se les puedan poner a estos pacientes, pero realmente es una barrera, nos está protegiendo del exterior, una barrera física sencilla y que muchos pacientes podrían utilizar y que hasta ahora no han utilizado, pues, por vergüenza, ¿no?, simplemente esa sería la pregunta. Entonces, tenemos una de cal y una de arena, ¿no?, es decir, la mascarilla no va bien en los polínicos, pero ¿qué le pasa al alérgico a ácaros, no?, que no por la mascarilla, sino por la situación de la pandemia, por el confinamiento, ¿no?, ¿qué le ha pasado a estos pacientes? Claro, pues, justamente, ¿no?, es un poco lo que comentabas, ¿no?, que la alergia respiratoria va mucho más allá del pulen. Una de las principales causantes de alergia respiratoria, ¿no?, estos mal denominados catarros muchas veces, ¿no?, esta rinitis, congestión nasal, o esta conjuntivitis, los ácaros, ¿no?, estos bichitos microscópicos que vienen al polvo, cuando decimos alergia al polvo, quiere decir alergia a los ácaros, están en todos nuestros colchones, en todas nuestras almohadas, en este cambio de ropa que hacemos, en nuestros sofás, en las mantas, ¿qué hace? Más horas dentro de un domicilio, más exposición a ácaros. Y normalmente, dentro de nuestro domicilio, la gran mayoría de nosotros vamos sin mascarillas. Por lo tanto, los pacientes acarinos, los alérgicos a los ácaros, lo que nos encontramos es a la inversa de lo que está pasando con los pacientes con alergia a los polenes, que están teniendo, ¿no?, pues un año especialmente duro porque están más expuestos, ¿no?, a aquello que les da la alergia respiratoria, y lo que decíamos antes, una regla de tres, ¿no?, a mayor cantidad, a mayor intensidad de exposición, más síntomas, ¿no? Por lo tanto, como decía Rosa, una de cal y otra de arena, ¿no? Muy bien, yo creo que la parte de COVID, la podemos decir que está bastante cubierta, entonces, hay cosas en la alergia más allá del COVID, ¿verdad, doctor Bartra? Pues sí, pues sí. Bueno, y vamos a ir, ¿no?, algunas preguntas generales, ¿no?, y por ejemplo, ¿no?, Sari, creo que Sari, sí, nos dice, ¿a qué edad se desarrolla la alergia? ¿Hay alguna edad? Pues, lamentablemente, uno puede desarrollar alergia a cualquier edad. Sí que es cierto que, por ejemplo, los pacientes con alergia respiratoria, ¿no?, muchas veces debutan en la infancia, y aquí la cuestión es que cuando uno habla de alergia, ¿de qué habla?, ¿no?, habla de alergia respiratoria, habla de rinitis y asma, habla de alergia a alimentos, ¿no?, habla de alergia en la piel, entonces, habitualmente, el paciente alérgico, lo que tiene son diferentes manifestaciones de esta alergia, y estas diferentes manifestaciones de la alergia pueden aparecer en diferentes momentos de la vida. Entonces, muchas veces, niños muy pequeñitos debutan con una dermatitis atópica, que estaría dentro de este contexto, ¿no?, de la alergia, de la atopia, luego desarrollan una alergia alimentaria, posteriormente empiezan con problemas respiratorios, ¿no?, entonces, van presentando diferentes manifestaciones a lo largo de su vida. Entonces, esto es lo que clásicamente se ha denominado, pues, la marcha atópica, ¿no?, el paciente atópico que va teniendo diferentes manifestaciones de la alergia a lo largo de su vida. Pero uno puede tener 25 años, no haber tenido alergia nunca en su vida, comerse un melocotón y hacer una reacción alérgica, o no haber tenido ningún problema de rinitis y con 40 años empezar a estornudar como un loco cuando llega el mes de marzo en Barcelona. Por tanto, realmente no hay una edad en la que se produzca el debut de la alergia, aunque sí que es cierto que, en general, a grandes rasgos, la mayoría de nuestros pacientes alérgicos debutan de jóvenes o de niños, ¿no?, o en una edad temprana, y es bastante difícil, en general, ver personas con alergia respiratoria o con alergia alimentaria, no es imposible, pero es difícil que debuten, por ejemplo, con 60, 70 o 80 años. Otra cosa distinta son las alergias a los medicamentos, es decir, sí que una persona con 80 años puede tener una alergia a un medicamento, pero el resto de alergias, respiratorias, alimentarias, este tipo de alergias, habitualmente debutan, ¿no?, en los primeros años de vida. Sí, yo creo que aquí hay un concepto inmunológico porque enfermedad alérgica quiere decir una alteración del sistema inmune, es una enfermedad inmunológica, y hay un concepto, ¿no?, que cuando ponemos palabras raros, es lo que llamamos la senescencia inmunológica, eso quiere decir que con la edad el sistema inmune va perdiendo actividad, y esto hace que, lo que comenta Rosla, que aunque una alergia pueda presentarse en cualquier edad, sí que es verdad que en las primeras décadas de la vida, es cuando el debut suele ser más frecuente, aunque todos tenemos, hemos tenido pacientes que debutan con una alergia, incluso alimentos, a los 80 años. Son anecdóticos o no es frecuente, pero los hemos tenido, ¿no?, y por tanto cualquier edad es buena, ¿no? Cualquier edad es buena. Muy bien. Entonces, yo he hablado de diferentes manifestaciones alérgicas, entonces aquí hay dos preguntas, una de Cris y otra de Jan, que van un poco en ese sentido. Entonces, preguntan si la dermatitis atópica es una manifestación de alergia, y si el catarro, ¿no?, el concepto de catarro, puede ser también un síntoma de alergia. Pues, bueno, yo creo que la pregunta de Cris, Rosa, la has contestado muy bien, has hablado del concepto de atopia, ¿no?, has dicho que bajo este paraguas de atopia hay diferentes manifestaciones, ¿no?, en lo cual podría estar también la dermatitis atópica. Yendo a lo de Jan, pues mira, yo creo que esto es muy propio, ¿no?, de lo que muchas veces, ¿no?, los abuelos, las abuelas, las madres, los padres, sobre todo, creo que más abuelas y madres, si me permitís, es, este niño siempre está catarrado, se tiene que poner lo que llamamos aquí la samarreta, la camiseta, ¿cómo es que siempre está catarrado? Bueno, porque muchas veces, yo soy una de las que he sufrido, ¿no?, tener que ponerme una camiseta para intentar no tener estos catarros múltiples, cuando lo que es realmente, ¿qué es? Una alergia. Y muchas veces es una alergia a los ácaros, como el ácaro, es un alérgeno de todo el año, que es verdad que también va sufriendo, ¿no?, unos cambios estacionales, pero fundamentalmente, quien tiene alergia a los ácaros, es más, en los cambios de tiempo, ¿no?, otoño y primavera, que es también la época famosa de los catarros, sí que es cierto que la sintomatología de una alergia respiratoria, fundamentalmente por ácaros, se puede confundir por catarros, porque los síntomas, no hay síntomas exclusivos de alergia, que digas, esto puede ser solo alergia, no, de hecho, desde el punto de vista clínico, muchas veces es difícil, y los ácaros son especialmente difíciles, en cambio, quizás el polen, hablando de primavera, tiene quizás más impacto en conjuntivitis, en este picor, ¿no?, que da muchas veces incluso, ¿no?, a nivel de oídos, de paladar, que también lo pueden ver los ácaros, pero sí, a la pregunta de Jan, para ser, ¿no?, para ser aquello claro y conciso, es, ¿más que el catarro puede ser un síntoma de alergia?, entendiendo que el catarro es una infección viral, lo que podemos decir es que se puede confundir con una alergia, esto es, ¿no? Yo creo que quizás un punto importante, ¿no?, a diferenciar entre un catarro y una alergia, es que un catarro, primero, tiene una duración limitada, ¿no?, siete, diez días, si tienes un catarro que te dura tres semanas, pues probablemente no es un catarro, y que uno puede tener un número de catarros limitados a lo largo del año, es decir, si tú tienes 25 catarros al año, pues eso tampoco puede ser un catarro, y probablemente tienes que estar pensando que puede ser una rinitis, ¿no?, entonces esa rinitis puede ser alérgica, pero también puede ser no alérgica, entonces, pensar que un cuadro infeccioso tiene un inicio y un fin, y en cambio un cuadro como una rinitis o una alergia, ¿no?, se puede alargar en el tiempo, y podemos estar hablando de gente que tiene meses y meses y meses de síntomas de catarro, ¿no?, continuo. Vale, hoy hay una pregunta que me parece, todas son muy interesantes, pero como esta es quizás un poco difícil, prefiero que la conteste Rosa, ya veis que tiene estabilidad, de explicar las cosas de forma clara y concisa, y llega muy bien, porque Elena nos dice, quizás lo podríamos poner en un contexto de biorritmos, ¿no?, Elena dice, ¿puede tener más síntomas de alergia dependiendo de la hora del día? Bueno, esto es una pregunta interesante, y va a depender también un poco de a lo que eres alérgico, entonces, por ejemplo, una cosa característica del alérgico a los ácaros del polvo, es tener síntomas por la mañana cuando se despiertan, se levantan por la mañana, y achus, 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 estornudan, mocos, es como un catarro, el paciente además te lo explica, es un catarro que me dura una hora, dos horas, y luego durante el resto del día, yo ya me voy de casa y ya estoy bien, ¿no? Entonces, característicamente, típicamente, el paciente alérgico a los ácaros se levanta por la mañana estornudando, ¿no? En el caso de los alérgicos al polen, es decir, los niveles de polenes que hay a nivel ambiental, ¿no?, pueden cambiar a lo largo de las horas del día, y entonces sabemos que hay más polen por la mañana a primera hora y a última hora de la tarde, por tanto, si yo soy un alérgico a polen y salgo en esas horas del día, es más fácil que tenga síntomas más intensos que no si salgo a la calle durante las horas centrales del día. Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas, vemos que estamos entrando en los últimos cinco minutos, bueno, yo creo que también, ¿no?, cuando hablamos de alergia, la pregunta, ¿no?, y aquí englobamos, ¿no?, varias preguntas que nos llevan de Carla, de Silvia, de Carlota, ¿no?, sobre tratamiento, ¿no? Y, Rosa, ¿la alergia respiratoria se cura? Entonces, son preguntas muy interesantes y muy difíciles de responder. Entonces, realmente, siendo muy sincero, yo creo que no podemos decir que la alergia se cure, porque la alergia, para decirlo de forma muy sencilla, es una forma de ser del sistema inmunológico de aquella persona, es decir, tienen un sistema inmunológico hiperreactivo e hipersensible. Entonces, lo que podemos hacer con los tratamientos es mejorar tanto los síntomas, ¿no?, que el paciente no los tenga, o que sean muy leves y muy llevables, y parece que esté curado, pero realmente la alergia per se no la podemos curar, es decir, podemos disminuir la intensidad de los síntomas, incluso hacerlos desaparecer, pero esa predisposición alérgica, predisposición atópica, la van a tener siempre, porque podemos modular ese sistema inmunológico, pero no lo podemos cambiar. Claro, yo creo que, como pasan muchas otras enfermedades, no solamente la alergia, una cosa es el control de la enfermedad, es intentar que un paciente con una alergia respiratoria viva, como si no tuviera una alergia respiratoria, aunque no lo curamos, yo creo que sí que podemos decir, no, curar no curamos, pero sí tenemos herramientas para hacer que este paciente alérgico viva la gran mayoría de sus días como si no tuviera una alergia, y estas herramientas se basan en un triángulo que es prevención, y para la prevención necesitas hacer un correcto diagnóstico, por eso encontrar un arroz o un yuán, es decir, un alergólogo en vuestras vidas si sospecháis de alergia, puede ser interesante, porque el primer pilar es prevención, segundo es tratamiento sintomático, pero yo te he hecho una introducción Rosa, porque el tratamiento sintomático es esto, el tratamiento de síntomas, pero a ver, las vacunas de la alergia, hemos hablado antes de vacunas para la COVID, vacunas de la alergia, las vacunas de la alergia funcionan, y de qué se trata, porque no tiene que ver, ¿verdad?, para una vacuna, para una gripe, una vacuna, para un virus. Exactamente, es decir, hablamos del término vacuna, muy coloquialmente, pero el término real, el concepto real, sería la inmunoterapia, es decir, el concepto de modificar ese sistema inmunológico, entonces, las vacunas de la alergia, consisten en administrar aquello que te da alergia, para inducir un cambio inmunológico, en ese paciente, de hecho, para que tu sistema inmunológico tolere, en el caso del polen, o en el caso de los ácaros, es decir, que cuando tú respires ese polen, o respires esos ácaros, tu sistema inmunológico, lo está tolerando, y por tanto, no haga nada al respecto, es decir, no intente defenderse, de ese polen o de ese ácaro, que es lo que hace la alergia, y entonces, ese paciente, pues realmente no tenga síntomas, entonces, fijaos, si estamos intentando hacer un cambio, en el sistema inmunológico, de un paciente, no es una cosa, que ocurra de un día para otro, es decir, cuando hablamos de vacunas de la alergia, hablamos de tratamientos largos, de tratamientos, que se alargan durante años, años estamos hablando, de tres años, cuatro años, cinco años, y realmente, ese cambio en el sistema inmunológico, lo conseguimos, al cabo de meses, después de administrar ese tratamiento, y de insistir, en ese cambio del sistema inmunológico, entonces, una vez se ha instaurado ese cambio, en algunos pacientes es permanente, es decir, siempre más van a tolerar ese alérgeno, o ese polen, o ese ácaro, hay pacientes que les dura unos años, y luego otra vez vuelven a tener síntomas, con aquel alérgeno, o con otro distinto, es decir, el que es alérgico a los ácaros hoy, de aquí tres años, puede ser alérgico al polen del platanero, o el que es alérgico al polen del olivo, puede hacer una alergia a los ácaros en X tiempo, de modo que, realmente, estamos induciendo esa modulación, ese cambio, en el sistema inmunológico, es un tratamiento que mejora los síntomas del paciente, que lo hace tolerante a ese alérgeno, pero es un tratamiento que necesita ese tiempo, necesitas insistir, insistir, hasta realmente mejorar los síntomas del paciente. Sí, yo, quizás, y ya estamos ahora empezando a estar fuera de tiempo, yo creo que debemos dar por finalizado, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a estar invitados, para poder hablaros de cosas que quedan pendientes, pero para acabar el tema de las vacunas, yo creo que, es una pieza, que es tan importante para ayudar al paciente alérgico, pero no es café para todos, ¿verdad Rosa? Es decir, alergia respiratoria, no quiere decir seguro que es un paciente candidato a vacunas, para eso hay que estudiar, de alguna forma muy individualizada, cada caso, para ver si tiene un perfil adecuado, para que se le pueda aconsejar, y esto, una vez más, recae en manos del especialista, por lo tanto, bueno, pues yo creo que, quien sufra, de un proceso alérgico que sea, pues, en algún momento de su vida, necesita alguien que entienda, ¿no?, y que esto es el alergólogo para poder ayudarle, ¿no? Rosa, yo creo que, antes de que nos echen, mejor nos despedimos nosotros, ¿no? Nos despedimos nosotros, exactamente, pensad en los alergólogos, ¿no?, más allá de la primavera, pensad en los alergólogos, más allá de la rinitis, ¿no?, es decir, hay muchas enfermedades alérgicas, y muchos momentos del año, en el que estamos trabajando, y en el que podemos ser útiles, y sobre todo, que el, como mensaje final, que un paciente alérgico, no tiene por qué sufrir, ni pasarlo mal, hay tratamientos, hay alternativas, y hay especialistas, ¿no?, que pueden ayudarle en sus enfermedades. Y ya está, ahora sí que ya nos despedimos, ¿no? Nada, animaros a que os seguáis, ¿no?, los próximos, ¿no?, directos del portal Clínic, de Instagram, porque, bueno, creo que realmente, ¿no?, tener, ¿no?, el impacto, la información de gente, ¿no?, que a priori debemos conocer de aquello a que nos dedicamos, pues eso os puede ayudar, ¿no? Buenas tardes a todas, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.